Bienvenidos y bienvenidas a la Ciudad de México Falta muy poco para tenerlos en casa Estamos listos y listas Te recomendamos leer nuestra guía de viajes en la wiki Voy a tus pertenencias y no portes con quetotos en la calle México es una ciudad grande Te recomendamos seguir los consejos del equipo No bebas en la calle Está prohibido Hay espacios designados para fumar Si necesitas ayuda adicional, busca al equipo Queremos que te sientas como en tu casa Que tengas muy buen viaje 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 Que tengas muy buen viaje